Solía ser mejor Solía ser mejor Todo Uh, 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 todo terminó. Bum, 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 bum. Solía conquistar, con el miedo podía ganar, escuchar en la alza. Larga vida mi Rey, viva mi Rey, de pronto me ha repetido, mis propias cuentas se las debí. Ahora quiero descansar mi ser, entre noches, sal y daños de miel. Escucho coros de serapines, voces vienen a redimirme. Mi castillo de amor sigo fin y mis memorias de lo que viví. No sé cómo lo explicaré, pero tú ya me esperas, llega mi absolución. Ahora todo terminó. En un presagio del atardecer, el desplazante, los sonidos de mi salvación. Revolucionario ser, con mi vida a pelear otra vez. Es querer gritar al fin, que así vale la pena vivir. ¡Gracias! 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 Solución, ahora todo terminó Solución, ahora todo terminó